Niña, me voy a la mar Si no me llevas contigo Te olvidaré, capitán Niña, me voy a la mar Si no me llevas contigo Te olvidaré, capitán En el puente de su barco Quiero al capitán dormido Durmió soñando con ella Si no me llevas contigo Cuando volvió el alma Trajo un papá gallo verde Te olvidaré, capitán Y otra vela me cruzó Con su papá gallo verde Capitaña te olvidó Niña, me voy a la mar Si no me llevas contigo Te olvidaré, capitán En el puente de su barco Quiero al capitán dormido Durmió soñando con ella Si no me llevas contigo Cuando volvió, capitán Cuando volvió el alma Cuando volvió el alma Trajo un papá gallo verde Capitaña te olvidaré, capitán Y otra vela me cruzó Con su papá gallo verde Capitaña te olvidó Capitaña te olvidaré, capitán 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 Capitaña te olvidaré, capitán